¿Cómo vamos de coche, Federico? Sí, mejor el coche porque es muy sorsica. Ella, bueno, ella tiene un punto, tiene su aquel. Sí, sí, sí. A mí me parece una de las mujeres más guapas que hay. Cristina. Cristina Rosambienge, sí. Y aparte ha tenido una vida... Hombre, yo conozco a Cayetana, sinceramente. El género de artesía delgada, sí. Pues hace unos conciertos maravillosos, fíjate. Pero bueno, tiene este clásico, el voy en un coche. Y además hoy, como vamos a hablar del sector de la automoción, que yo creo que merecía la pena dedicarle unos minutos después de lo que ha ocurrido en la pandemia y después de lo que va a ocurrir en todos los meses. Y de lo que está cambiando el comportamiento comprador de la gente. Bueno, además tenemos Juan Ignacio Díez Negrillo. Bueno, bienvenido. Además de ITRA, estábamos recordando que ITRA fue el primer anunciante que tenía Antonio Herrero. ¿Y? Primer y último. Y además que empezó precisamente con un programa de coches, que es el primero que le dejó hacer Manu Martín Ferrán, que no quería de ninguna manera, no lo podía ni ver. Le gustaban mucho los coches. De hecho, el primero de la mañana es para que lo dejara en paz y lo puso a las seis de la mañana. Y la gente cambió de costumbres para ir a Antonio. ITRA patrocinaba la estrella del día, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora seguimos escuchándoles en la radio con todas estas historias. Bueno, vamos a la cuestión, la primera. Sois como un observatorio privilegiado, de verdad, de lo que ha pasado o de cuál es el comportamiento ahora, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es la que se está desperezando. Ya prácticamente calculan que para enero ya se ha recuperado el nivel económico que había antes de. No ha crecido, pero al menos ya se ha recuperado. España está fatal, pero bueno, en Madrid no. Bueno, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, en qué el mercado del automóvil? La gente ha estado encerrada durante meses, no ha podido salir, con la urgencia o la necesidad de coche también ha sido mucho menor. ¿Cómo ha cambiado eso? Pues vamos a ver, cuando volvimos de, iba a decir de la pandemia, no de la pandemia, sino del confinamiento, que en nuestro caso fue, además fuimos de los primeros en volver a abrir las instalaciones, el 11 de mayo del año pasado, lunes, pues volvimos con una incertidumbre tremenda, porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la clientela. Tuvimos que volver, pues también, ante la necesidad de facturar todos los coches que se nos habían ido acumulando, y entonces vamos a abrir las tiendas, no sabemos qué va a pasar, va a venir la gente, no va a venir, va a cambiar la tendencia y va a seguir un poquito como se estaba apuntando con la venta online o televenta y nos llevamos la gratísima sorpresa de que se nos llenaron las exposiciones de gente. Y esto fue en crescendo, porque además volvimos parte de la plantilla y hubo que pedir, por favor, que volviese el resto, sobre todo en lo que se refiere a los departamentos de ventas, porque no damos abasto. Y esto ha seguido así hasta diciembre. Y no contábamos con eso. No contábamos con eso. Vamos a ver, yo creo que contábamos con muy poco o con nada, porque volvíamos eso de haber estado encerrados dos meses y pico y sin saber qué iba a suceder, y viendo un poco las noticias, leyendo los periódicos, decías, ¿y cuál va a ser la reacción de la gente? Ahora se la dedicará a ahorrar, va a guardarse el dinero en previsión a lo que pueda suceder y al final fue, desde luego, para mí una auténtica sorpresa, pero de tener que cerrar tiendas para no entre más gente, por favor, porque ahora mismo tenemos el cupo cubierto. Y eso ha seguido hasta diciembre del año pasado, que ha sido ya el boom. El mes de diciembre fue tremendo. ¿Y a qué lo achacan? El mes de diciembre fue tremendo porque hubo cambio en el impuesto de matriculación. El gobierno decidió subir los tramos del impuesto de matriculación, que se miden tomando como referencia las emisiones de CO2, y hubo una subida en casi todos los tramos de cinco puntos. Que luego, por cierto, se ha subido... A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Así que la gente compasta el 31. Claro. La gente, no, pero no solo comprar hasta el 31, sino también tener coche matriculante del 31, porque como se matricule el día 2 o 3 de enero, voy a tener que pagar cinco puntos más de impuesto. Luego esta iniciativa del gobierno la han tumbado los partidos de la oposición, que además se pusieron de acuerdo los partidos más opuestos, por decirlo de esta manera, y desde julio volvimos a los tramos anteriores. Y entonces, ahora vamos a estar así en principio hasta el 31 de diciembre. Y ahora, claro, se ha reactivado, la gente quiere comprar coches, pero no hay coches. Que andamos con problemas de suministro. Es un problema general. ¿De todas las marcas? Es un problema general de todas las marcas. Es el famoso, me imagino que habrán oído hablar de él, el problema de los semiconductores o chips. Y aquí nos encontramos con que hay un problema de abastecimiento. Y ahora resulta que los fabricantes han tenido que paralizar la producción en las plantas de fabricación, porque no hay semiconductores, están los coches prácticamente fabricados, pero no llegan estos componentes que afectan a los dispositivos que menos nos podamos imaginar, pues a los sistemas de navegación, a la iluminación, a los sistemas de sonido. Bueno, es que un coche ahora es un ordenador que anda, ¿no? Es un ordenador ambulante, efectivamente, porque además las marcas cada vez han ido tirando más hacia la tecnología. Y ahora resulta que hay demanda, pero no hay oferta. Nos encontramos con que la gente quiere comprar coches, pero no hay coches. Llevamos así desde marzo de este año, aunque viene de antes, porque esto es como todo, se viene preparando de antes, aunque no seamos conscientes, pero desde marzo han dejado de llegar los coches, hemos ido vendiendo los coches que teníamos en stock, y claro, ahora mismo los stocks son muy reducidos. Estamos en prácticamente todas las marcas y casi no tenemos coches ni para meter en las exposiciones, para enseñar a los clientes. Ya ni de vitrina, o sea, ni de escaparada. Ya ni de vitrina. De película, ¿no? Y lo de los semiconductores es un problema de dependencia de China, de falta de mineral estratégico, de la costumbre ya europea que se vio cuando las vacunas, de realquilarlo todo, de liquidar la parte nacional y comprar un mercado global como si fuera seguro. ¿O no estimular un negocio que podría fabricarse en España a lo mejor también? Yo he leído tanto sobre el tema, que al final, además, en los sitios más diversos, que al final te cuesta hacerte una composición de lugar. Yo creo que tiene que ver con un problema tecnológico, porque tanto China como Taiwán, sobre todo Taiwán, que son los principales fabricantes de semiconductores, Estimaron que en 2020 y en 2021 iba a haber una recesión, una pequeña recesión en el mercado del automóvil, con lo cual destinaron parte de los componentes a otras actividades, a otros accesorios, telefonía móvil, tablets y demás. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el mercado del automóvil ha reaccionado de una manera completamente distinta a lo esperado, con lo cual ahora mismo tenemos 2021, que estamos ya casi terminándolo, y 2022, que va a haber ausencia de semiconductores, porque se dice que esto va a durar lo que queda de año y gran parte del año que viene. Y eso, que hay que tener en cuenta, que el mercado del automóvil, el sector del automóvil, supone un 10% de lo que sería el global de los semiconductores. Y ahí nos vamos un poquito también a las connotaciones, digamos, geopolíticas o estratégicas, pues resulta que Taiwán es el principal fabricante. China anda detrás, pero China también tiene plantas en las que, digamos que le meten el remate final a lo que es el semiconductor. Estados Unidos tiene capacidad de autoabastecimiento, Japón también, Corea del Sur también. Los que no tenemos capacidad de autoabastecimiento somos los europeos. Como casi nada, no tenemos ejército, no tenemos semiconductores. Y al final estamos pagando esta, digamos, batalla, porque según leí en un artículo hace no demasiado, resulta que China lo que está haciendo es una táctica de cuello de botella, en la que está diciendo a Europa, ojito, con apoyar las políticas arancelarias de Estados Unidos, o restrictivas para con China, porque os cerramos el grifo de los semiconductores. Y básicamente se podría reducir a eso, aunque si bien es cierto que también esta ausencia de, porque viene del silicio, el silicio es el material fundamental para los semiconductores, viene de 2018, y hay que tener en cuenta que las plantas, en fabricarse un semiconductor, se tarda un año aproximadamente. Claro, y el COVID es 19, o sea, que no es del virus, es que eso viene de antes. Viene de antes. Aparte que Taiwán no tiene interés, sino todo lo contrario, para desfavorecer a China comunista. Bueno, de hecho andan en guerra, porque China ha tratado de captar a los grandes talentos de Taiwán en el negocio de los semiconductores, y de hecho Taiwán ha tenido que, casi que cerrar la puerta, para que no se les escape nadie. Y al final, pues nos encontramos, pues con que también, la pandemia ha supuesto, digamos que la explosión de todo esto que se venía gestando desde hacía unos poquitos de años, pues ahora resulta que ha habido, con el teletrabajo, y con las estancias más prolongadas en nuestros domicilios, pues con una demanda brutal. Y Juan Ignacio, ¿cuál ha sido el cambio? Digamos, lo hemos visto en las casas, lo estamos viendo, la gente quiere espacio, quiere jardín, quiere terraza, y sobre todo quiere espacio, espacio verde, que se pueda, tal, por si nos toca otra vez, porque la gente ya, quieras que no se ha quedado con eso, que es una experiencia traumática, para tres generaciones. Es que España no ha tenido una guerra hace 80 años, entonces la gente, los que venimos del campo, ya se nos olvidó, ya hay dos generaciones enteras que son urbanas, entonces no han tenido la experiencia ni del encierro, ni de la nevada, que también. ¿Cómo habéis notado el cambio? ¿Ha habido un cambio en el tipo de coche que se quería? ¿En el tipo de coche? ¿Ha ido la gente a un coche, igual que se ha buscado más chalé que piso, en el caso del coche, ¿ha ido coche más grande, más pequeño, más deportivo, menos? No, no, seguimos, lo que sería un poco la segmentación de la gama, seguiría siendo muy parecida, lo que ya hemos notado es, pues con toda esta avalancha medioambiental, pues es que la gente busca ya vehículos híbridos, vehículos eléctricos y empezamos con los híbridos durante el último tercio del año pasado y desde luego en nuestro caso, en el caso de Mercedes-Benz, hubo avalancha de demanda para este tipo de coches, de hecho ahora mismo tardamos muchísimo en darlos porque cubrimos gran parte de la producción de este año que encima se ha retrasado con el tema de los semiconductores y entonces eso es lo que más hemos notado porque además cada vez hay más gamas cubiertas, desde los más pequeños hasta los más grandes, cada vez van teniendo más autonomía y luego esto también, concretamente aquí en Madrid, pero también en otras ciudades, pues se junta con la psicosis que tiene la gente con las etiquetas medioambientales y con las restricciones para entrar al centro de la ciudad, que era un tema que estaba paralizado, pero ahora se ha dado el visto bueno para... ¿Vosotros estáis a favor o en contra? Pues vamos a ver, esa pregunta es complicada de responder porque al final te dejas llevar por la corriente generalizada y dices, pues efectivamente se necesita o se necesitaría una ciudad más más limpia, por decirlo de algún modo, pero es que estamos hablando del tema de Madrid, que Madrid, pues si no recuerdo mal, es una de las capitales europeas con más zonas verdes. La que más con diferencia, además... Y aparte nos estamos encontrando con que se restringe, desde mi punto de vista, se restringe una zona. Entiendo que no va a haber una columna que cierre esa zona del resto de la ciudad para evitar que las emisiones de CO2 vayan para allá. M30, M40, M50... Desde mi punto de vista y además que cuando se ganaron las elecciones con el compromiso de cargarse Madrid Central, ahora de pronto resulta que hay que votar Madrid Central con los comunistas. Vamos a ver, ese argumento lo utilizaba Almeida. Dice, ¿por qué vamos a restringir esto como si el CO2 se quedara aquí y no fuera Getafe? O sea, que era de sentido común. Y de pronto han cambiado. No lo han explicado. Yo creo que hace falta explicarlo más. Y aparte, yo entiendo perfectamente que cascos históricos de ciudades como Madrid, como Barcelona, Sevilla, pues que tengan que limitar el tráfico. pero no llegar hasta este extremo y ahí andan debatiendo entre ellos. Además, somos eminentemente conductores en Madrid. Nos gusta ir en coche en los sitios. Pero una de las cosas mejores que hizo Álvaro de Manzano y lo explicó, fue, los primeros que peatonalizan estos son los socialistas, naturalmente, Barranco y compañía. Y lo primero que hace para acabar con la delincuencia en Sol y en todo el centro, que a los turistas los breaban, fue abrir lo que todavía ha seguido funcionando, que al menos se puede entrar, al menos que haya un carril o dos, para entrar y salir de la Puerta del Sol a la Plaza de Oriente. Ya ha restringido. ¿Por qué si no? La policía y poco más. Bueno, pues disparate, porque eso, los taxis, etcétera, venía muy bien siempre y además lo explicaba muy bien el barrio de Manzano. Es que se ha comprobado, ha bajado la delincuencia un 80%, porque en el momento en que llegan y salen los coches, ya el caco se lo piensa y se va a otro sitio. Pero no se queda ahí en la Puerta del Sol porque uno o otro va a caer. Y el perfil del comprador, ¿cuál es? Porque ahora nos lo sabemos todo. Tenemos internet, podemos hacer incluso elección de cada detalle mínimo de un coche. Dependiendo de la gama elegida, en nuestro caso, al final, se amplió hace ya, pues fue el pistoletazo de salida en septiembre de 2012 y se amplió mucho la gama y se trató de acceder a nichos de mercado en los que antes no estábamos. Con lo cual, ahora se ha bajado la edad media del comprador, si no recuerdo mal, en 15 años. Estamos hablando de gente joven que empieza a trabajar, pequeños empresarios, grandes empresarios, cada vez más el negocio de los renting y de las flotas que compran parques móviles para las empresas y al final y al final lo que se ha tratado y esto no es una exclusiva de Mercedes-Benz sino de todas las marcas de adaptarse a todo tipo de cliente con unas modalidades financieras que hacen que el coche sea bastante más asequible de lo que era. Lo que se está cambiando la tendencia es de la compra directa. ahora lo que se están haciendo modalidades de renting para particulares, de financiaciones que a los tres años puedes devolver el coche, te lo puedes quedar, lo puedes refinanciar, con lo cual lo que se está facilitando es que desaparezca un poco este sentido de la propiedad que está tan arraigado Bueno, más que de la propiedad del lujo porque Mercedes era el lujo, el éxito. Mercedes de alguna vez que tenía un Mercedes que había triunfado en la vida. Estrenar coche una y otra vez. Si el propio Mercedes lo está haciendo más asequible, has triunfado, pues no la puedes pagar, que eso es la cosa más... Oye, pero qué curioso, yo pensé que iba a cambiar más y resulta que no, que a diferencia de las casas, en los coches la gente quiere lo que quería. Y luego, pues lo que hemos notado de las visitas del público, que pensábamos que iban a retraerse un poquito, no vamos a venir aquí por el peligro de posibles contagios y demás. Nada. No, 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 porque además es que al principio vengan a visitarnos exclusivamente con cita previa y se asoman por allí o no, es que no tengo cita previa, puedo pasar. Pues sí, hombre, pase. Y no, ha sido curiosísimo, de verdad. De todo se aprende. Pues oye, pues muchísimas gracias, nos alegramos de que ahí te vaya bien. Federico, 52 años, 52 años de historia. 52 añazos de historia, de los cuales yo llevo 21, casi 22. Bueno, pero no está mal. No está mal, no me puedo quejar, afortunadamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y vamos a explicar por qué ha perdido Marzucarroer. Yo creo que es poco. Yo creo que 5.000 millones es poco, 50.000 y de por vida, o sea, prisión de por vida no revisable, cadena perpetua a la americana, que es perpetua de verdad. Eso es lo que merecería este hijo de Satanás. Vamos a explicar lo que nos afecta a los demás. Pero técnicamente ha chocado. A él eso. El planeta Zuckerberg con el planeta Pantoja y se ha caído. Yo a los hechos me remito. Ha sido Kiko. Pero sin ninguna duda, sin la menor duda, es que Zuckerberg no sabe lo que es el planeta Pantoja. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.